Y que bueno, chavos, bienvenidos a este episodio continuando la historia de Atomic Heart, bienvenidos sean de nueva cuenta No es cierto, iba a apagar directo en TikTok y volverla a prender, pero con la etiqueta de otros juegos aguanten Otra vez, otra vez, otra vez Y que bueno, chavos, bienvenidos a otro episodio de Atomic Heart, vamos a continuar la historia de este juegazo A ver que nos depara el destino en las aventuras de nuestro compa, el Sergey Buenas, buenas Buenas Es una verdadera lástima Me voy a saltar wey Holy shit Ok Imagen de Dani Trejo en formato de caricatura de forma Sergai, exacto Hola, buenas noches, ¿qué fue? Es que pedo, Jorge, Atomic Heart? El nuevo juego de Atomic Heart Sí Ok Ah, pirra, el pinche trenesote Chingaste, ¿por qué no está loquito? Saludos camarada, bienvenido al vórtice, un tren de alta velocidad único, la joya de la corona del sistema de transportes de la instalación 3826 Tengo que llegar a la VDNJ enseguida Tengo que llegar a la VDNJ enseguida La seguridad de los pasajeros es la mayor prioridad en cualquier vehículo robótico ¿Nuestros algoritmos? Ya he visto de que son capaces vuestros algoritmos Charles, no habrá una cápsula de neuropolímero con un manual para maquinistas en la estación Podrías conducir el vórtice tú mismo si encontramos una Por desgracia, esta estación no es una central de tránsito No habrá una cápsula con el manual Joder Genial Siempre que hayas comprado un billete Un puto billete No son de este Hay cadáveres por todas partes Hay un protocolo de emergencia activo en toda la instalación Pon el tren en marcha ya mismo Según la legislación soviética Solo las embarazadas y las personas discapacitadas pueden viajar gratis Y no detecto indicios de embarazo Enséñame un informe de tu ginecólogo Te voy a enseñar yo indicios de embarazo media mierda Si tienes alguna discapacidad mental Presenta el certificado de diversidad funcional Se acabó, la cagaste Camarada mayor Ten en cuenta que este RAFIC en concreto no es un sistema autónomo Sino el tren de alta velocidad vórtice Si lo destruyes, dejarás el tren inutilizado de forma permanente Muy bien A ver, pedazo de chatarra asqueroso ¿Dónde puedo conseguir un puto billete? Puedes comprarlo en la taquilla más cercana Hay descuentos especiales para pasajeros que viajan con niños Ay, pero que taquilla gilipollas Si están cerradas, todos están muertos No hay nadie vendiendo billetes Según la legislación soviética Solo las embarazadas y las personas discapacitadas pueden viajar gratis Cierra el pico mamón A este paso voy a tener que ir a patita de aquí a la VDNJ Pero hay un poco, es que en TikTok se ve a menor calidad Ok Vale, lo que sea, yo me largo de aquí No, mam... Bueno, ¿cuántas hay, güey? Una, dos, tres... Hijo de su madre, son cinco, cabrón Ay, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿Registrar cada uno de los cadáveres de aquí? Te sugiero que hables con las víctimas polimerizadas ¡Qué mierda! ¿En serio? Ok Balmantela, dice el fuller ¡Mas,know, las víctimas! Dale,爆, de filmas ¡Mas,tra semana! ¡Mas,tra semana! ¡Mas,tra semana! Le falló un chingo a este güey No hay billetes, la taquilla está cerrada Quiero un billete de tren ¿Un billete? ¿Pero qué coño dices? Hay robots enloquecidos por todas partes ¡Socorro! ¡Que me matan! Ya te han matado Ok Ya te han matado, colega No vas a conseguir una mierda gritando de esa forma ¡Tengo que esconderme! ¡Lárgate! ¡Me vas a matar a los robots! ¡Esto no tiene sentido! ¡Qué monos! ¡Está pendejando, dice el güey! Sería más fácil si atina los tiros Perdió el gorro que le di Probablemente está ahí arriba Lo puedo, es que no puedo Voy a dar un fácil Bueno, Happer, déjame sacar el arma ¡Oh, shit! No mames, no muere con esta ¡Oh, shit! ¡Diablo, se está desnudo! A ver, aguanto, ahora sí Vamos a luchar a este vato ¿Qué me decía este güey? No puedo, es que no puedo No puedo salir de aquí, literalmente ¿No tendrás un billete de sobra, verdad, camarada? ¿Un billete? Sí, sí que lo tengo, pero no sirve para nada ¿Y eso? Porque la estación está agafada ¿Es que no lo ves? Yo usaría una palabra distinta, pero no quiero incomodarte No hay otra explicación viable Te digo que está agafada Primero me quedo dormido Luego me olvido de los papeles Luego me olvido de la hora de salida Y luego casi pierdo el tren Y cuando llego aquí Un minuto antes de que salga Todo se queda congelado ante mis ojos ¡La estación está agafada! ¿Y si te ayudo a liberarte de tu billete gafado Y de tus retrógradas supersticiones, camarada? ¡Quédatelo! ¡Quédatelo! ¡Y acaba con el gafe! Gracias, aunque no veo tan claro lo del gafe ¡Guevo! Nos dio su pinche boletito del metro, güey Gracias, camarada Tenía miedo de que el correcto estuviera hasta San Juan de la chingada Pincha linas nos dio cara de colos Está curioso la cosa esta, el polímero Porque, pues, en primera suenan ballenas, güey Dentro de... Y creo que como tal no te puedes ahogar adentro del polímero Había dicho este güey Pero también está hecho con los animales molidos, ¿no? Que vimos hace un rato, güey Ballenas, sí, suenan como ballenas, güey Ya, toma el pinche billete Toma el billete Venga, pon en marcha la locomotora Tu billete ha caducado Ese tren salió hace cuatro horas Puedes cambiar el billete caducado en taquilla Hijo de la chingada, güey ¿Estás puteando o qué? ¿Cómo que caducado? Aquí todo el mundo estaba muerto hace cuatro horas ¿Te has dedicado a ir de acá para allá todo este tiempo? Pon en marcha la locomotora O empiezo a patearte ese culo metálico Viajar con un billete caducado No es digno de un ciudadano soviético Puedes cambiar el billete caducado en taquilla Ojalá se te atragante y te mueras, gordo de mierda Ok, güey Ojalá se te atragante y te mueras Bueno Si va a ser el que está más lejos, ¿verdad? Colega Rescate Fracaso Perdona, camarada No tendrás un billete de tren Hay que irse Ramenki Emergencia ¿Qué? Todos perdidos Gente muerta Eliminación correcta Sol Gilipollas La madre que me parió esto es una puta pérdida de tiempo Los robots No se alegran de ayudarte No se alegran Lo tendré en cuenta Debo irme Ah, huevo Que iba a ser el que estaba más lejos, güey Apple ApplePee 1, 2, 3 Gracias por el follow Bienvenido ¿Cómo estás? Oli, ¿qué pedo? Nasya Olmos ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido En el ciberpito Pues Dije Chance Pero no, güey No tienen Aguantó más Achis, aquí ya había estado ¿No? Ok, nada más es cosa de saber cómo paso ¿Por qué le disparas al pito? Pues quería descubrir puntos débiles Pero, pues quién sabe Nunca sabe, güey Porque mira Unos le das en la rodilla Y no pasa nada ¿Ustedes han visto Que unos le das en la pata Y se mueren luego, luego? Pues dije Bueno, igual Y cada robot Tiene acá su punto débil ¿No? Y ese tal vez tenía Pues uno ahí en el En el dedo sin uña Ok Ok Ah, nomás Aquí había polímero No, ahí la había esto, güey Thank you, thank you No puedo rodear por ahí, ¿verdad? A ver Mira, escucha Suenan ballenas Cuando estás adentro de esta madre ¿Quién ha marcado? ¿Nosotros? Ya ves ¿Estás también en Twitch? Así es ¿Cómo consigues? Vete de la zona No puedo Soy el que va a arreglar Este Cristo Es justo lo que pensamos Cuando sonó la alarma Y ahora estamos escondidos En vez de arreglando robots Supongo que tu billete Habrá caducado, ¿no? Tengo un abono mensual ¿Ya ha pasado un mes? ¿Cuánto tiempo llevo aquí tirado? ¿Qué va? No ha pasado un mes ¿Te importa si me llevo prestado Tu abono, camarada? A ti no te hace falta Y el puto Rafik del tren Me está dando por culo A base de bien ¿Has visto a un Rafik? No te acerques a él Bajo ningún concepto Y habían imputado Nuestro compito Vaya que sí Al hablar con ese idiota Metálico Me dan ganas de matarme ¿Qué pasa con el abono entonces? ¿Qué pasa con él? ¿Tienes un abono o no? Pues sí Cógelo Lo llevo en el bolsillo Y yo no llego Gracias camarada Yo no llego No te acerques a los Rafiks Son peligrosos Lateralmente ¿No? No lo sé Lo siento Ah sí es cierto También se escuchan personas Wey No da ti eso ¿Qué habrá acá arriba? Ay no ¿Para qué subí? Un guardar y láser Ah ya muérete Aguántase un chingo Ándale güey Ándale güey Ándale güey Oh shit Ándale güey Este sí tiene punto débil En el pit A ver Creo que sí Salinas táctico Tengo Pues muchas balas Ya de la Kalashnikov A ver en qué momento La puedo craftear ¿Qué momento Ese androide dice No mames Connor A ver güey Si ahora sí Ya nos deja pasar Este culero Saludos camarada Bienvenido al vórtice Un tren de alta velocidad Único La joya de la corona Del sistema de transportes De la instalación 3826 Ya güeya Toma tu pinche billete ¿El billete está bien? ¿Vas a dejarme subir ya? ¿Chupóptero? ¿Cómo no me notificaste Que tenías un documento De viaje camarada? ¿Podría acelerar La salida del tren? Pues porque antes No lo tenía ¿Estás diciendo Que este billete No es tuyo? Viajar con un billete ajeno No es digno De un ciudadano soviético ¿Qué has dicho? No te preocupes Tras analizar la situación He llegado a la conclusión De que eres un agente De la ley Que está investigando Una emergencia Ni que decir Tiene que puedes viajar Gratis en estas circunstancias ¿En serio? Hijo de la chingada Hay cualquier asiento disponible El tren saldrá Dentro de 10 segundos Mira Acabamos de presenciar Un auténtico milagro De la ciencia El tren va a salir Próxima parada Estadión de Solnich Naya Charles La muerte del profesor Saharov No tiene más tela que contar ¿Qué tiene de sospechosa? Hemos hablado de esto Hay demasiadas preguntas Sin respuesta Oye Tengo que llegar Al fondo del asunto Sechenov es la única familia Que me queda ¿Entiendes? No entiendo Camarada mayor Pero por qué Ya era el fondo del asunto No me cabe en la cabeza Que Sechenov matase A su mejor amigo No tiene sentido A ver ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por qué no? Tal vez Saharov Lo traicionase Como a sus otros compañeros Como a la doctora Filatova Filatova siguió a Petrov Es una mujer enamorada No piensas Holy shit Ah joder ¿Qué era eso? Cabrones carbonizados ¿Estás de puta coña? Estación de Sol Nail Saya Próxima parada Estación de... Están de una madre ¿Estás de sentence Nada de siestas Estás de sé Estás de una familia Levanta el culo Y ponte a cubierto Habla ¿Qué dijo? Vale, vale, es que, vale, vale El camarada Molotov viene de camino Baja la cabeza Vale, el camarada Sechenov quiere que vayas ya mismo e inicies un simulacro de emergencia ¿Entendido? ¿Pero para qué? En fin, da igual, ¿tienes algo más? Sí, claro, el camarada Sechenov me pidió que te diese esto Puede ser de utilidad Agente Petres, eres un soldado Tu deber es cubrirme ¿Por qué dices eso? Tú, cúbreme ¿Qué? Espera, ¿a dónde vas? ¿Qué pedo? ¡Cabronazo, escurrito! ¡Ay, güey! ¡Ese vato trae! ¡Va a evolucionar este culero! ¡Antivolución, perro! ¡Ay, güey! Creo que no le estoy haciendo nada No, sí Esto es bonito ¿Es como Moscú? En realidad es mejor Más futurista y a mayor escala Es mi diseño ¿Tú qué? Ha sido un error lingüístico Quería decir Que encarna mi tipo de diseño favorito Ah, no, me da las gracias por el follow Bienvenido, bienvenido Ok Ah, porque no está en latino aún No creo que lo vayan a sacar en latino La verdad ¿Varía chido? Sí O mi abuelo lo hizo el diablo Con un machetazo Hijo de su madre Pues que hay que ir para allá Venga ya Otra vez la robopilingüe Esa no Cuidado Tenemos robots Selecciona el procedimiento deseado Uff, no, desafortunada No era la robopilingüe Ya casi tenemos para este, güey Yo creo que me voy a farmear unos robots Y en la siguiente ya lo compro La pistola esta No sé, güey Espérate, culero Estoy comprando Quítate, güey Sorpresa Ok Y no está tan mal El español de España Así que no me quejo Sí, hasta No sé si sé que No sé si sé que Tengo la capacidad De abrir puertas ¿Sabes qué? Eres como un disco rayado No me ocupo yo Holy shit Espérate No te estoy atacando Güey Ágase para allá Póngase a cortar Arbolitos por ahí Las cámaras No sé, güey No me gusta Sujétame Sujétame ¿Tú quieres? Anda Un volán Estupendo No es de los De los N esos Tardan en morir mucho Buenas Llega que te doy a orinar Bienvenido Las sierras con patas Parecen grunt Simón Pero aguantan demasiado Más ¿Planeas desactivar el halcón? Como sabrás No es el responsable De abrir las puertas De la VDNJ A ver Algo tendré que hacer ¿No? Mejor empiezo Por el halcón ¿El qué? Zona de pruebas 1 arena Ahí está Güey Cuando entra a la lámpara A la lámpara A la cámara Es cuando se va La shit Del pedo De los VPs La otra pistola No será más efectiva Igual y si Es que la podía craftear Pero Pero es que está Esa pistola Que es de balas Normales Por así decirlo Y está la otra Que es de balas Eléctricas Entonces Pues según yo Si vamos a estar Contra robots Pues conviene mejor El Eléctricas ¿No? Ok Tengo que ir ahí Quiero creer ¿Qué pedo? Cres 24 Bienvenido Bienvenido Ojo Referencia Pochita Pero cuando bajes Estará ¿No? Sí Pero pues es un problema Con el que voy a lidiar Después No en ese momento Que se preocupe Por él Y yo En el futuro No ni madres Tú no Tú no Tú no Tú no Ah Ese llama a otros Ahí está Ey güey Me puedo subir No me alcanzas Pendejo Oh shit Te me alcanza Espera un combate intenso Tienen más enemigos Simón Es que me dejé Me dejé ver por esa cosa Me dejé ver por esa madre Cuando hablas con refrigerador Hay un apartado de enemigos Que dan ciertos Que dan ciertos materiales No También si los escaneas Te dice ya a la derecha Piejas metálicas Superconductor Y química De hecho necesito matar a estos No mames Me trae un poquito de vida Ah 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 Güey Que pedo Con los FPS Están yendo al caño Otra vez Güey Ay A mi pinche Gortaria Aguanta demasiado Ahí está No no puedo Si es cierto No puedo nadar Uy Ahí está Es el botón de mantenimiento del halcón ¿Para qué sirve? Hace que el halcón aterrice Para que un técnico le haga el mantenimiento ¿Cuánto tiempo se quedará allí? Si no consigue establecer contacto con un técnico No mucho Pues hay que darse prisa ¿Qué piensas hacer? No seas cabrón No 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 cabemos Ságanse para allá No Ya me encerré Güey Putas a Salazar Vaya no Oh shit Espérate güey Yo se supone que tenía Cápsulas para mejorar O sea No para Oh shit No ¿Cómo se llama? Eso Recupera energía durante un tiempo No 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 Este para allá güey Llego el otro güey con escudo No me dejaron salir de ahí güey Y tomar las manos de encima A changos mugroso Los pochitas nos traicionan Si Según yo tenía uno de esos para curarme Pero grande O sea tenía varios chicos Y unos grandes Verga Me confié güey Y dije No no mames A ver A la madre Desde acá Gracias por el follow Yari Z MZ Bienvenido Y aquí está Lenin Como en la VDNJ de Moscú Así es Pero esta estatua No la construyeron Mero sobre Está cerrada Menuda novedad Charles Ábrela Por desgracia No Tengo la capacidad De abrir puertas ¿Sabes qué? Eres como un disco rayado Gracias por esos 10 bits Me enseñaré hace bastante Gracias Gracias por eso Ni pedo güey ¿Tocan farmearme a estos culeros? ¿Por qué? Si te pillas ¿Sabes por esa cosa? A ver Déjenme ver Si puedo comprar Mejoras Es que güey Siento que no me estoy mejorando Así nada Por eso también me cuesta No muy león No muy león Bueno Eres el protagonista De Atomic Heart Cabrones carbonizados Pío Vi tus compas Te quieren llevar Con Con tu cruz Ah cabrón Con tu cruz A ver Es que güey Tengo un chingo De puntas de mejora Y no No lo sé No los uso No los uso Contra ataques críticos ¡Ooooh! ¡Ooooh! El guante puede alcanzar objetivos Con un chorro de polímero pleofénico Los obligados afectados se te quedan congelados Y no pueden moverse ¡Ooooh! Un momento de la distancia infectiva No, pues esto Un dinero para encogerte Y rodear el carro para prevenir daño ¡Ay! La rolita, extraño la réplica chonda A ver Sí, güey, recursos insuficientes Me faltan dos de esas madres Y varias de estas Tipo de munición, eléctrico Mira, cadencia de fuego, pues alta Un carita llorando ¿Cuáles son los que juegas este juego? ¿Cómo? ¿Cuáles son los que juegas este juego? No, no te entiendo No sé por qué la interfaz de mejoras me recuerda un poco a Fallout Las refris ya no son cachondas Este juego pasó de 100 a un 0 Sepa, igual esa solo estaba en esa instalación, ¿no? No sé, igual y regresa También pasó hace un rato Bueno, no hace un rato, pero en el pasado Ocurrió que no salía un buen rato Y de pronto salió Y este güey Oh no, la cachó Es que la escopeta sí, sí es muy de cerca, güey ¿Por qué ahí al lado del lago se empiezan a bajar las ofreces? Bien culero, qué pedo Voy Oh, está cerrado, güey Cuando se activó el protocolo de emergencia Impidiendo el acceso Oh, pafaca, güey, güey, güey Vale, madre con esto Todo por querer lootearlos Me llevo Ándale, güey Y soltó su sierrita Qué mente Oh, shit Lo que me aguanta Pesar por el agua Suelo pasar que un juego se baja en las ofreces con el agua Me imagino Tiene sentido Vale, a ver qué tenemos aquí ¿Planeas desactivar el halcón? Como sabrás, no es el responsable de abrir las puertas de la VDNJ A ver, algo tendré que hacer, ¿no? Mejor empiezo por el halcón Pero bueno, gente Hasta aquí le vamos a dejar Este episodio de Atomic Heart Nos vemos En el siguiente Claro que sí Las probé hasta acá Nos vemos en el siguiente Ya, ya, pues Quería llegar aquí Que fuera como punto de control, güey Híjole Pero ya son Me aviento los últimos 40 ¿O qué? Es que como que siento que Hay que llegar allá, ¿no? Nos pide que le digamos cuando lleguen las cuerdas No, pues que No puedo nada más ponerle pausa En donde esté parado y ya, güey Tiene que haber como que cierta progresión Y hasta que 4 TikToks Más a perro A ver Bueno, pues En los últimos 40 ya De aquí a las 12, ¿no? ¿Qué pego anda? Bien, regresamos A la campaña de Atomic Heart Donde nos quedamos En el episodio anterior Claro que sí Vamos a proceder A desactivar esa cosa Y a ver qué sigue Ya me trabó Ay Shit Caralata No, déjame Aguantas mucho, güey Ahí está Ok Joder Siento cuando se le puse En el episodio anterior Hubiera sido hace un momento Es que ya llevas un maratón, Green Por eso se siente así No seas cabrón Está bien Ah, ok El escudo no me permite atacar Nada más Se lo puedo poner y ya Se veo motivado A ir a craftear el arma esta nueva, güey Antes de venir aquí Ten cuidado El enemigo ha subido el nivel de alerta Aguanta No hay algo para curarme aquí Ok No, la única lamparita está ahí en la central, güey Ok, correré heroicamente Necesito células para curarme Uy, mira Para guardar Uy Vecino Así es No mames Hay un chingo de raza ahí ¿Por qué los robots son tan tétricos? Pues para dar la ambientación No, es que está ubicado En un retrofuturo Es de estilo retrofuturista Por ahí de Finales de los 50 Según yo Está chido la ambientación Recursos insuficientes Güey, me faltan todavía 40 De esas cosas, güey Ve, güey Aquí tengo un chingo Voy a guardar las de estas Aquí tengo un chingo De cositas de esta Si es esta, ¿no? Para curarme La leche condensada del Tarkov Ay, perro Me vinieron a seguir hasta acá, güey A la madre A dormir Ahí está Ahí está Ay, perro ¿Qué va a ser, mayor? O sea, vi todas las capsulitas Que tengo aquí Según yo ya no tenía Voy a guardar las balas Las cosas no sé que sean La de esta de Kalashnikov Pues todavía no tengo Y tengo ahí otros Como bufos Pero pues ni idea, güey Ahí está Inteligencia artificial Cada vez me vas a ir Carita llorando ¿Por qué, amigo? No llores La vida es feliz Bueno, no La vida puede ser triste A veces, pero En su mayoría es feliz Ese güey ¿Quién es? Dame tus partes Necesito tus partes Las cositas ¿Sabes que los reparan? Me recuerdan a los Watchers del Halo Del Halo 4 Ya no les puedo farmear Al parecer Que noobs Me pusieron Pared guasa Se muevan Como que ya después De que matas a muchos En una misma zona Ya no te dan recursos Malditos Les gusta verte sufrir Uy Uy El juego Pica el grindeo Épicamente Es el botón De mantenimiento Del halcón ¿Para qué sirve? Hace que el halcón Aterrice ¿Para qué un técnico Le haga el mantenimiento? ¿Cuánto tiempo Se quedará allí? Si no consigue Establecer contacto Con un técnico No mucho Pues hay que darse prisa ¿Qué piensas hacer? Voy a darme una vuelta En el halcón Para tener una perspectiva Mejor de este sitio A ver si veo Al...